¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay otros mejores, lo iré probando más a la larga a ver cómo va el tema de la lava, a ver cómo se puede almacenar de una forma mejor. Yo creo que así va bien. De todas formas, aquí tenemos unos cuantos lingotes para aumentar con... unos cuantos bloques y tres lingotes. Eso no me gustan los lingotes, pero bueno. Voy a sacar ya los bloques por hacerlo, por sacarlo fuera. Y lo que deberíamos hacer es un poco las casting... en la mesa de casting, las patrones para hacer las nuevas... con oro. Hacer los patrones con oro para hacer las herramientas. Que me queda mitad y no lo comento. ¿Cuánto me queda? Voy a hacer un nivel más y ya. Me quedan cuatro bloques. Lo pone ahí, cuatro bloques y tres lingotes. Así que voy sacando los cuatro bloques. Una dora, tela, tela, catola. Y voy a coger un poco de piedra más y hacer. Voy a intentar hacer las dos o tres herramientas, pero me tendré que ir a mirar. Porque tengo poca cobstone. Esto me va a pillar ya. Aluminio no. Iron ore. Esto me lo llevo. Bueno, lo tengo tampoco. 22 está bien, pero yo creo que no me va a dar suficiente. Se supone... Se supone, nunca he hecho el cálculo, pero se supone que... Bueno, aquí caen más. Eso no es lo que se supone. Que si yo utilizo el Tinkers, me va a dar más capacidad. O sea, los Ores se multiplican. Y sí que es verdad que deben de hacerlo, pero no lo he visto... Nunca lo he medido directamente. Esto es como una fe ciega. Ahí me dicen que funciona y funciona. No, lo podemos mirar aquí. O me lo diréis, porque seguramente muchos ya lo habéis probado. Aquí intentaré no entrarme, no meterme, porque si me meto me... Me quemo y de ahí saldría sangre para el Blood Magic, pero no es plan. Yo creo que es para el Blood Magic la sangre que sale. Creo que se puede usar en el Blood Magic. ¿Cuánto tengo ya? Tres lingotes. Esperemos que me quedarme sin lingotes, pero bueno, si no me cargaré, lo tiraré. La idea es cuando tenga un poco más de hierro, hacer un hopper aquí, otro hopper aquí y que pasen la... Bueno, también se puede hacer con Restore que vayan saliendo los bloques, pero por ahora no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es un cofre y meter ahí, cuando salgan los bloques, meterlos en el hopper. En el cofre. Ya tiene ahora capacidad de 15 lingotes. Y va a hacerlo más grande todavía. Bueno, 7 bloques. Voy a intentar sacar esos 7 bloques. Los dos lingotes se quedarán ahí en medio. Va a sacar por lo menos un nivel más. Y del resto pues lo dejo allá afuera. 4, 1, 2... Claro, no hace 3, claro. Queda un bloque y dos lingotes. Fuera. Bueno, voy a dejar los dos lingotes, pero si acaso me tomas piedra. Yo creo que ya con este nivel me sobra. Sí, me sobra, me sobra mucho. Ya no necesito más. Hombre, siempre viene bien. Voy a dejar aquí un cofrecillo. No he puesto el tiempo, ¿a qué no? No he puesto el tiempo. ¿Para qué va a poner el tiempo? Vale, llevamos 5 minutos. Muy bien. Pues voy a hacer ahora... Esto lo voy a dejar por aquí. Esto lo dejo por aquí. Dejaré esas escaleras y va a ponerme a hacer los... los... los patrones. Voy a quitar de aquí lo que me queda. Aunque se tire. Es piedra, o sea, tampoco es una cosa muy importante. Si quitamos el... el casting passing, o sea, el... No sé cómo se traduciría eso, el... el... este. Si le quitamos el casting passing, va... va a quedarse sin... sin el material que tuviese. Voy a meter todo el oro. Porque con el oro, ya que... Bueno, me han dicho que había una aleación para hacer aluminio en brass. Lo miraré, pero no ahora. Lo miraré. Puedo prometer y prometo que lo miraré. Vamos a ver. Que necesito... el oro... para hacer... las... las... los patrones de oro. Pero... Pero, 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 pero... Y porque me he encontrado ese oro, que si no... no podría hacerlo. Pero, eh... no puedo hacerlo. Necesito un... un... una pieza de piedra para ponerla en este... en este... en esta peana y que se haga la... el material. Así que vamos a ver. Voy a hacer una de... Pues voy a pasar todas las herramientas. Si tuviese aquí siles, me vendría bien. O sea, siles, flint... No sé si he dicho bien en español. Pero bueno, pederlantes. No siles. Voy a cambiar todo. Mira, la... la esta de activo de piedra. Pues la va a pasar... lo voy a pasar todo a hierro. Así que lo primero, como he dicho. Con piedra. Creo que tengo suficiente... 9 de cobstone. Voy a quitarla al final, si que la quito. Nada aquí. Son 3 más que me vienen de perlas. Vamos para allá. Y aquí hago la cabeza de la palita. Hago la cabeza de la... Voy a hacer solo las cabezas. No voy a andarme haciendo las otras piezas porque no renta, en realidad. Como hemos visto antes, muchos materiales no renta hacerlo. Lo miraremos más adelante, pero bueno. A lo mejor sí que me viene bien tener los patrones, pero no lo voy a hacer por ahora. Tengo de la... Y no he hecho de cultivo, ¿eh? De cultivo la voy a hacer. Pero es que tampoco tengo ni la... Es que el cultivo, no sé... Había un... Había esto. Que se hace con dos... No, esto se puede hacer sin... O sea, no es una... Se hace con dos... El cabezal y la... O sea, el cabezal de la pala y la cabeza de la... De la... Del hacha. Y esto es otro. Que esto sí que... Esta pieza sí que era... La toolstation. A ver, esto es la... El cama, ¿eh? Precision... El peering. También, otro para... Para plantar y para esquilar. Oh, mira. Y esto es para... Farming tool. Contra madera... Para efectivo, para madera, para tierra y plantas. Y todo eso para... Cuando quiera hacer algo de... De esto. O sea, de... No me sale la palabra. De... Lo haré. Hasta que no, no lo haré. Estoy hoy... Espesito, ¿eh? Estoy espesito con lo que estoy viendo. Bueno, vamos con las piezas. Que ya los habrá ido... Al galete. Tenemos aquí el orito, men. Tenemos dos bloques y dos lingotes. Me había metido 22. Bueno, no voy a hacer el cálculo. No me apetece. Vengo por aquí. Vengo por allá. Ven, pongo por allá. Agarro, digo. Vamos a ver. La cabeza. Las dos cabezas. Voy tirando. Y esto me crea los patrones que voy a usar desde ahora. Estos patrones. ¿Cuántos me han gastado? No muchos, ¿no? Vale, tengo suficiente. Estos patrones me van a venir de piernas... De piernas. De piernas para hacer las... Las herramientas. Hacer las mejoras de las herramientas. Voy a hacer, antes de nada... Tengo por aquí madera. Por aquí no. Voy a hacer... Voy a hacer... Con... 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 Tengo alguna... No tengo vacías, ¿no? Vale, igual. Hago vacías. Voy a hacer el cofre de patrones para afuera. Para tenerla también... Tenerlo también fuera. ¿Cómo se hacía? Triki tri, triki traun. Triki traun, traun, traun. Eso también es oak. Hago la... El cofre. Y hago... Esto. Y ya tengo el pattern chest. Y voy a dormir en... Se lo pongo. Voy a poner el pattern chest ahí para tenerlo siempre a mano. Así que tengo aquí los patrones a mano siempre. Lo pongo, por ejemplo, por aquí. Imagino que estos también se pueden meter aquí, ¿no? Efectivamente. Y aquí ya tengo los patrones hechos. Vale, he hecho... Me falta el de ma... El de la... Esta y el de la pala. El de la espada y la pala. Pues pa... Espada, pala. Coño, ¿tú qué haces ahí? Soy... ¿Qué hace ese caballo ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué hace el caballo ahí arriba? Vale, vale. Este... El caballo trepador este... No... No debía estar ahí, pero bueno. Voy a coger una calabacita. Y otra por aquí. Quité las muertes. Sí, las quité. Dios mío. De esta zona no quiero acordarme. No, no quiero pasar. No quiero pasar. No quiero. Que ahí salen esqueletos malos. Malos. Esqueletos caca. Es el caballo. ¿Qué es esto? Me va a dar el caballo. Ya están los patrones hechos. Por aquí uno y el otro. Ah, se han guardado los dos. Perfecto, entonces. Y ahora, pues voy a hacer las piezas. Y como la otra vez. O sea, no hay ningún misterio en este caso. Quiero hacer la pieza de... Voy a quitar el oro. Eso sí. Tengo tres lingotes y un bloque. Ah, no. Ya se me falta. Voy a tirar este lingote. Aunque me matéis. No sé si tengo otro lingote que pueda tirar mejor que ese. Porque voy a hacer... Bueno, no, no. Voy a hacer un... ¿Se puede hacer un lingote de piedra? Buena pregunta. A ver, ¿se puede hacer de lingote? Voy a pegar. A lo mejor no tengo que tirar nada. Por aquí. No. Este no es. Este, joder. Me hago un lío con la... Mira, de lingote... Mira si lo puedo hacer. Sin tirar un lingote de... Real. Porque antes se tiraba un lingote. No, ahí son los... Ah, son los serpent kit. Estos me vienen bien, pero no es lo que quería hacer. Y esto no es... Porque esto es una... Una... Sling. Ah. Va a tener que tirar un lingote. No lo veo yo. Aquí. ¿Qué quiero hacer con un lingote? Quiero hacer un patrón de lingotes para ir sacando lingotes ahí. O sea, que va a tener que tirarle. Sí. Vale. Pues voy a coger un lingote de estos aquí. A ver qué tengo por aquí. El tin, ser el brick. Voy a usar un ser el brick. Ahora ya sé hacerlo de otra forma. Pues bueno. Mejoroba. Porque no me gusta. Pero bueno. A ver si me funciona. Hago un patrón... De... De lingotes. Para los que me quedan como lingotes, los pueda sacar en forma de lingotes y no... Eso no me gusta aquí. Ahora que lo pienso. Porque aquí va a ser la zona donde... Lo voy a poner aquí. Aquí va a ser la zona donde ponga los cofres que vayan sacando las cosas. Que no pueden entrar todas las cosas a esos cofres. Bueno, pues estos son lingotes. Y aquí me quedan... Un bloque de oro que le voy a sacar. Porque el oro no lo voy a usar para... Para hacer herramientas. Y voy a sacar el lingote luego. No todos los materiales, todos los minerales se enfrían de la misma forma. Unos tardan más que otros. Este va más lento que la piedra. Muchísimo más lento. Y me quedaba un lingote, ¿no? Sí. Pues lingotillo. Ahora voy a meter cada 8... Voy a meter 22 de hierro. 22 de hierro. Que deberían hacer 22 lingotes. 22 lingotes. 23... Dos bloques y si lingotes deberían salir aquí. Vale. A ver si sale lo mismo o sale más. Ya tengo el bloque. Y esto, como he dicho. Un cofrecito. Y aquí. Todavía no va a estar automatizado. Pero bueno, ya lo voy guardando de esta forma. Ya voy creando... Voy a hacer los dos cofres. Dos cofrecitos. Así oscuritos. No soy yo fan de los cofres oscuros. Pero bueno. Uno por aquí. Y otro por acá. Vale. Y tenemos aquí... Cuatro bloques. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos... Los cofres guardados. Y esto me ha hecho un poquillo más, creo. De lo que me haría normalmente. Así que voy a sacar ya las piezas. Eso lo dejo por aquí. Saco las piezas. Tanto el... Se puede hacer... Para mí ya la cosilla. Esto por aquí. Y de aquí no puedo sacarlo. Vale, no. No se puede sacar automáticamente. Tendría que sacarlo ya a mano. Vale, pero bueno. Voy a hacer la cabeza. Ah, me falta otra cosa. Y esto ya para acabar el... Para acabar el vídeo. Yo esta pieza... Por mucho que venga aquí... La vamos a robar. Pero ya sé que no funciona. Por mucho que venga aquí... ¡Ey! Me ha dejado mal. Anda. No hace falta el... Sé que hay una mesa. Que es la forge de... A lo mejor la han cambiado. Forge. Esta. La tool forge. Que se supone... Bueno, yo la voy a hacer. Sé que la hay que hacer. Pero lo que no me cuadra es que me funcione con esta. No debería. Debería echarse la tool forge para forjar. Pero bueno. A lo mejor la tool forge es para hacer más... Más... Más herramientas. Y esta sí que te deja hacerlas aquí. Pero las otras nuevas no. Así que antes de acabar el capítulo... Voy a coger todo... Para hacer la tool forge. Creo que la encontré. No sé que me vienen bien los que tengo ya. Vamos a ver. La tool forge. Necesito una de estas. Necesito dark steel. No. Dark steel no. Ah, con hierro. Claro. Necesitaba bloques. Bueno. Esto es una de las zonas por las que voy a utilizar. La mitad del hierro. Pero necesito hacerlo. Tengo seis bloques. Cuatro bloques. Los que necesito. Así que... Voy a tener que ir... A por... Más minerales. Por eso. Voy a hacer ya el hierro. Voy a quedarme con el pico de hierro. Porque viene bien tenerle de hierro. Para empezar a recoger. Y voy a hacer en el siguiente capítulo un poco de exploración. Ahora voy a hacer la tool force. Para ver qué herramientas nos dan. Si se enfría rápido. Este capítulo va a ser de 20 minutos. Pero lo que estoy viendo... Sí, 20 minutos por ahí. No pasa nada. Capítulo del viernes. El viernes se tiene tiempo para ver. Vale. Con esto y un bizcocho. Ya puedo hacer la... Me falta la tool... La esta. La esta. La esta. Junto con esto. Haciendo esto. Yo hago esto. Y si... Si no hiciese esto y esto. No podría hacer esto. Hay veces que me da por hablar así. Tentaré hablar lo menos posible de esa forma. Pero hay veces que se me da la olla. O sea, con... Una mesa de crafteo. Hago una mesa de crafteo... De estas. Una tool station. Y con la tool station... Puedo hacer... Bueno, que esta es la de... No. A ver. Voy a hacer la de hierro. Si no la encuentro. Por la... Bloque de iron. Ahora. Tiki, tiki. Con la serie de stone. Con los bloques de hierro. Y con la tool force. Y luego con la tool station. Hago la tool force. Y esto. Nos va a permitir. Si lo pongo por aquí. Bueno, da igual. Hacer más herramientas. Bueno. Me parece que las... Ballestas no están. Alguna... Si os fijáis aquí el martillo. Creo que sí que está. Pero las de cavar no está. La guadaña tampoco está en el otro lado. Y me parece que el arco es mejor. No sé cómo se hacen los temas de defensa. De defensa. Lo voy a mirar en estos dos minutos que va a dejar el capítulo. Para ver cómo se hacen los temas de defensa. Porque creo que hay otra mesa de estas para temas de defensa. Así que... Nada más. Por hoy. Live favoritos, comentad. Ahí está descartar. Live favoritos, comentad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!